Se está volviendo raro, no sé qué le sucede, me lo dijo su mujer Un pastel, le encontró en su camisa, donde dice que él le vuelve loco la manguera Cuando el Rosena dice en gangua trae, dice mi compadre ya cambió de mando Cuando yo supe en chisme le llamé, oye compadre que es lo que está pasando Ya me dijeron que pateas con la azúcar y que le gusta el arroz con bocote Esa noticia a mí me parece absurda, pues mi compadre siempre ha sido un machote Oye compadre la gente me hace mal, es que no llame la muere de la manguera Oye compadre esa niña hace dudar, tiene razón y a la vez se divanera Oye compadre yo no soy un puñal, sabe muy bien que lo que es derecho no es mando A la manguera te voy a presentar, es la muchacha que en la plaza ve este mango Cuando el Rosena dice en gangua trae, dice mi compadre ya cambió de mando Cuando yo supe en chisme le llamé, oye compadre que es lo que está pasando Ya me dijeron que pateas con la azúcar y que le gusta el arroz con bocote Esa noticia a mí me parece absurda, pues mi compadre siempre ha sido un machote Oye compadre la gente me hace mal, es que no llame la muere de la manguera Oye compadre esa niña hace dudar, tiene razón y a la vez se divanera Oye compadre yo no soy un puñal, sabe muy bien que lo que es derecho no es mando A la manguera te voy a presentar, es la muchacha que en la plaza ve este mango A la manguera te voy a presentar, es la muchacha que en la plaza ve este mango Que trata la doce, chef de samba Ok, en el proceso de música, felicidades a la gente, invitada a todos los invitados de Norte A esta hermosa familia, bienvenidos Pásensela de maravilla a todas las hermosas chicas que nos acompañan En esta hermosa noche a los caballeros que están diciendo salud Ahí con su bebida preferida A las diferentes familias, a la gente que está Deseándoles felicidades a esta home pareja de esposados Bienvenidos, pásensela de mejor, somos sus amigos Su versión Los Ángeles directamente desde Monelita Guerrero Para proyectarles la música de su preferencia Adelante Chino, tienes algo por ahí compadre Claro que sí, vamos a continuar con los saludos cordiales Por ahí para la familia Martínez, para la familia Vázquez Y para la familia Aranjo Ya no puedo vivir sin tu amor Sin tus besos me siento cobarde Como tú no hay ninguna mujer Que yo lleve metida en mi sangre Quiero estar siempre dentro de ti Porque me haces más falta que el aire Solo Dios vale más para mí Y después el amor de mi madre Como tú no hay ninguna mujer Que yo lleve metida en mi sangre Yo por ti hasta mi vida andaré Y por ti se me fue lo cobarde Vas metida, metida en mi sangre Vas cubriendo mi cuerpo de flores Vas llenando mi vida de besos Vas saciándome todo de amores Vas metida, metida en mi sangre Soy mis años por ti Más mejores Más mejores Más mejores Solo Dios vale más para mí Y después el amor de mi amor Y después el amor de mi madre Y después el amor de mi madre Como tú no hay ninguna mujer Que yo lleve metida en mi sangre Yo por ti hasta mi vida andaré Y por ti se me fue lo cobarde Vas metida, metida en mi sangre Vas cubriendo mi cuerpo de flores Vas llenando mi vida de besos Vas saciándome todo de amores Vas metida, metida en mi sangre Son mis años por ti Más mejores Claro que sí Claro que sí, por aquí con los temas bonitos Integrados en el material número 7 Que pronto, pronto y tititos estarán a la venta Los nuevecitos, grandes amigos De Super Sol Sangre Les ha quedado este bello tema De metida en mi sangre Vamos a avanzar, vamos a continuar con la música Hoy en esta noche En esta grandiosa y bellísima noche En esta bonita fiesta Estaremos entregando música De todos los géneros Hoy tendrá la oportunidad Usted de bailar y gozar La música de banda Compadre, las rancheritas Los corridos También por ahí tenemos cumbias Quebraditas Todo lo que usted quiera bailar Hoy les estaremos tocando Zapateados también Lo que usted quiera bailar Nomás queremos que por acá nos haga La solicitud Y con todo gusto Les estaremos atendiendo En esta maravillosa noche Vamos a avanzar por ahí Mientras tanto con la música Por ahí para seguir saludando Especialmente a toda la gente De ese bellozco Un lugar de San Antonio de la Gavia La gente que nos acompaña También por acá Desde San Miguel de Tolapan Compadre A los amigos que por ahí Se dejaron venir Desde San Miguel de Tolapan A todos los que nos acompañan De otros lugares Queremos que se la pasen Súper de rechupete En esta bonita ocasión Por ahí para saludar También especialmente A todas las chicas guapas De pierna cruzada Wow Para todas ellas Que están más bellas Que las estrellas El saludo especial para ellas Bueno que sí por ahí Vamos a continuar con la música Por ahí para lograr Sabemos que se encuentran Por ahí disfrutando La cervecita modelo especial Pues hay que decir saludita de la buena Y hay que seguirla pasando en grande En esta maravillosa ocasión Por ahí para mi compita Clemente Peralta Y para todos los amigos Que se encuentran Discutando también De esa grandiosa noche Avanzamos con la música En esta zona Y dice Hoy empieza mi tristeza Para que se acuerden De California compadre Hoy empieza mi tristeza Y allá te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevará Como te amo No había amado Ni hablaré Poquitito más que nada Sin ti seré Como un sol apagado Mi luz y mi calor Van a tu lado Si me olvidas Si no vuelves Viendo ser Yo en tinieblas Para siempre Viviré Hoy empieza mi tristeza Y allá te vas Empacada en tus maletas Mi alegría Mi alegría te llevará Como te amo No había amado Ni hablaré Poquitito más que nada Sin ti seré Seré Como un sol apagado Mi luz Mi luz y mi calor Van a tu lado Si me olvidas Si no vuelves Fiel Lo sé En tinieblas Para siempre Viviré En tinieblas Para siempre Viviré Claro que sí Por ahí estamos Caballeros de los temas Incluidos en el ámbito Exceso repertorio Ya quedó este tema De hoy empieza mi tristeza Avanzamos Continuamos Con más y mejor música Por ahí para seguir Saludando especialmente A los invitados de honor Que nos acompañan En esta Y amiguitas Para todas las damitas Guapas Que hoy nos ahorran Con su gran presencia Claro que sí Vamos a continuar Con la música Para que se sigan Divirtiendo en esa Grandiosa ocasión Por ahí para los cuates De Corral Falso Que también nos acompañan Especialmente ya para ella Y para todos los Con quienes se encuentran Disfrutando de esa Bellísima noche Vamos a avanzar pues Con la música Por ahí para que se la sigan Pasando de rechupete Por ahí para Las chicas guapas Que lo bailen Y lo gocen Quintopata Y lo gocen Sobre el canto de... Sí Cante de... De Chile Voy a la hora Que me dejeté a mar Y en día pensé Que el canto A verdad Por ti Por ti Por ti Saludos especiales se llama La Chica de la Cámara Infragante Saludos especiales se llama La Chica de la Cámara Infragante Un hechizo logrará que yo te deje de amar Ninguna envidia vencerá, seré gigante en verdad Por ti, por ti, por ti Ninguna envidia vencerá, seré gigante en verdad Por ti, por ti, por ti Ninguna envidia vencerá, seré gigante en verdad Ninguna envidia vencerá, seré gigante en verdad De los ojos estamos y dos de la mente Ese que nos queremos, ese que nos amamos Estamos casi locos de remate De tanto que nos vemos y nuestro amor los damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos apunta con el dedo Los dos estamos y nos apunta con el dedo Los dos estamos y dos de la mente Ya andamos como locos por el mundo perdido Tus pedazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Los dos estamos y nos apunta con el dedo Los dos estamos y nos apunta con el dedo Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo La gente nos apunta con el dedo Los dos estamos y nos apunta con el dedo Los dos estamos y nos apunta con el dedo La gente nos apunta con el dedo Que es vanidosa Vanidosa Quien la viera tan bonita Por su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda Y una piel color vainilla La otra noche Así conmigo pegaito Viene haciendo un movimiento Y por eso yo la quiero Viene el medio de la pista Dios bendito como se mueve Cuando comienza a bailar Esa niña es otra cosa Que me haga recompensado Esa niña me provoca Cuando comienza a bailar Esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me haga recompensado Esa niña me provoca ¡Ahí güerita! ¡Oye! ¡Oye! Quien la viera tan bonita Con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda Y una piel color vainilla La otra noche Bonita en la parte Que bailan conmigo Que bailar así conmigo Pegaito Pegaito Ella tiene el movimiento Y por eso yo la quiero Yo la quiero En el medio de la pista Dios bendito como se mueve Como se mueve Validosa, validosa Cuando comienza a bailar Esa niña es otra cosa Validosa, validosa Que me haga recompensado Esa niña me provoca Validosa, validosa Cuando comienza a bailar Esa niña es otra cosa Validosa, validosa Que me haga recompensado Esa niña me provoca Validosa, validosa Validosa, validosa Claro que siempre quedó Este tema de Validosa Especialmente para todas las chicas guapas Que ya están bailando Felicidades Y el aplauso de parte de los chavos Los chavos del Super Show Los Ángeles El aplauso fuerte y caluroso Para las chicas guapas Que están disfrutando Para los caballeros Un tema que poníamos incluido En el material número 7 Que próximamente Por ahí estará a la venta Los nuevecitos de Super Show Los Ángeles Y dice Tú eres Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más Que esperes que algún día te traicione En mi duda debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Por siempre te he hablado con franqueza Y siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más La mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida Aquí quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida Aquí quiero de verdad Claro que sí damas Que ayer poniendo los temas Incluidos en el material número 7 Quedó este tema Ritmo de banda Y con sabor a banda Tú de la Gavia Bienvenidos Pásensela de maravilla La gente que viene Es al Miguel Totolapan De Santana del Águila De Aguchitlán De Los Fabianes Que se dejaron venir A gozar de la música De Super Sol Los Ángeles Bienvenidos Pásensela de lo mejor Felicidades A Cleotilde Y a Santos A todas las chicas Hermosas que nos acompañan En esta hermosa noche Las de rojo Las güeritas Que están acá enfrente Esperando que se la pasen De maravilla Nos vamos con un tema También que viene incluido En la más reciente producción De Super Sol Los Ángeles Algo en la voz De el doctor René Tafoya Esto se llama Gavino Barrera Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba Pistola Cargaba Pistola La barra de cuero Traía puntea de sombrero Traía punteada el sombrero Sus pies campesinos Usaban boranches A veces carra y sandaba Pero le gustaba jalar a la banda, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal encallado Su negra mirada, un aire le daba, al buitre de las montañas Gabino Barrera, dejaba mujeres o niños por donde quiera Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mouse sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres en sombra atados Por una morena murió como mueren los rayos en los tapados Claro que así por ahí de los temas incluidos en el material número 7 Ahí quedó ese tema de Gabino Barrera Vamos a continuar por ahí de los corridos integrados en el material número 7 Ahí quedó ese amigo tema Vamos a continuar con la música y le ponemos un tema rico y sabroso Vamos de fiesta, fiesta, fiesta 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 Vámonos de fiesta esta noche 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 Tocará a los angelitos, estará sensacional Cantaremos quebradidas, este ritmo sin igual Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Cantaremos, gozaremos Todos juntos sin mara Vámonos de fiesta esta noche 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 Tocará a los angelitos, estará sensacional Cantaremos quebradidas, este ritmo sin igual Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, esta noche inolvidable La vamos a recordar, bailaremos, gozaremos Todos juntos sin parar Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta 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 Dos locos El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía no siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía no siento tus manos, acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo la cabeza Lo llamo por un hombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos No dejo de pensar en ti En los lugares cercanos A este bellísimo lugar De San Antonio de la Gavia Felicidades a los que nos acompañan De otros lugares En esta maravillosa noche Queremos saludarlos Por ahí también Por ahí para saludar Especialmente a la familia Vázquez de la Cruz Y para la familia Martínez Araujo El saludo especial para todos ellos Que se les estén pasando bonito En especial por ahí Para la pareja de recién casados Allá para Clotilde Y para Santos ¿Y qué pasó con el aplauso Para los novios? El aplauso fuerte Para la pareja de recién casados Ok, por ahí Seleccionamos El siguiente tema musical Algo que nos está pidiendo el novio Por aquí nos Vamos a poner de acuerdo Hace un buen ratito Por ahí que no tocamos este tema Pero con el afán De quedar bien con todo el mundo Quedar bien con el novio Por ahí nos está pidiendo este tema Vamos a tratar de hacer memoria Vamos a tratar de hacer memoria De este tema Hace un buen poquito tiempo Por ahí que no lo tocamos Pero vamos a tratar De acordarnos Con el fin de complacer A todos ustedes Por lo pronto Seleccionamos El siguiente tema musical Por ahí saludando A toda la chaviza Que nos acompaña Por ahí San Miguel de Tolapan De Juchitlán A todas las damitas Que nos acompañan Las de Pierna Cruzana Las de Rojo Las güeritas Pásensela de maravilla En esta hermosa noche Por ahí saludando también De ante mano A Clemente Al Zapito por ahí Esperando que se la pasen A lo mejor Zapito te vas a atragantar Esperando que se la pasen De maravilla Saludando también De igual manera Por ahí a los hermanos De René Tafoya Que nos acompañan De San Miguel de Tolapan Para su guate Esperando que se la pasen De maravilla Para Jaime Esperando que se la pasen De lo mejor A las damitas Que vienen por ahí De San Miguel A la gente que viene De La Gavia Pásensela de mejor A la seguridad pública Que acaba de llegar Hace un buen ratito Para resguardar El buen orden De ese baile Ok, vamos con este tema Agarra su parejita Esto se llama La media arepa Vos vamos por la mañana Los barrancos Que hay arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa Ay mamá Dame la arepa Ay mamá Dame la media arepa Ay mamá Dame la arepa Ay mamá Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío Cuando no bebe Amanece aburrido Dame de Beto Dame de Beto A la monta Dame de Beto Dame de Beto Que no hay otra Dame de Beto Dame de Beto A la monta Dame de Beto Dame de Beto Que no hay otra Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo Mi caballo se ha quedado Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío Cuando no bebe Amanece aburrido Dame de Beto Dame de Beto A la monta Dame de Beto Dame de Beto Que no hay otra Dame de Beto Dame de Beto A la monta Dame de Beto Dame de Beto Que no hay otra Desaparece Amigo Zapito Dame la media Dame de Beto Dame la arrepentera Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío Cuando no bebe Amanece aburrido Dame de Beto Dame de Beto A la monta Dame de Beto Dame de Beto Que no hay otra Dame de Beto Dame de Beto A la monta Dame de Beto Dame de Beto Que no hay otra Ahí quedó la media arepa Para todos los que la bailaron Por acá dice De parte de la novia Saluda muy especialmente Para sus papás Para sus abuelitos Para sus tíos Y hermanos Y les saluda con mucho cariño Y les desea una feliz navidad Y un próspero año nuevo Por acá dice De parte de los hermanos Genaro Y Antonio Martínez Que radican en Tenesí Les desea A sus hijos Y a los novios también Muchísimas felicidades Y que tengan Un feliz año nuevo 2005 De parte de Genaro Y Antonio Martínez Que radican Allá en Tenesí Allá en los estáteres Náteres Con todo cariño Y con todo respeto Y por ahí Respondemos Del pleno conocimiento Que desea Por alguna dedicatoria Mande su recadito O venga personalmente Nosotros nos dará gusto Complacerles Sus amables peticiones Con cariño Y con todo gusto Creo que sí Por ahí broje Saludos para Altila Para Vicente Y para Jaime De que nos visitan De para allá De San Miguel de Otolapan Que la esté pasando bien Y que le chupen compadre Hoy por aquí Ok damas y caballeros Vamos con más música Para que sigan disfrutando Aquí está la melodía Que por acá nos han solicitado Con todo cariño Y con todo gusto Vamos a tratar De complacerles Saludos allá Para el siempre joven Jesús Mojica Y amigos Que le rodean Órale pues El saludo especial Nos vamos con más música Para que sigan bailando Sigan disfrutando Con cariño Para todos ustedes Ok por ahí Seleccionando el siguiente Tan musical Algo a petición del novio Estamos haciendo memoria En verdad De esta canción Nos vamos a pedir Mil disculpas por ahí Nos vamos con este tema Algo que viene incluido por ahí En la quinta producción De Supercielo Se llama Gracias al cielo Que bueno que te tengo aquí a mi Solo junto a ti Solo junto a ti yo soy feliz Te pido a Dios que siempre estés conmigo Pues no podré vivir un día sin ti No quiero ni siquiera imaginarme Como sería mi vida sin tu amor Por eso ahora le doy gracias al cielo De ser contigo De ser contigo todo lo que soy Un ser del cielo sin estrella Para que veas que triste está Mirar a la playa sin arena Para que veas que no es igual Yo quiero estar contigo Yo quiero estar siempre contigo Como tu sombra Por donde vas Quisiera morirme contigo Que es en tus brazos Y nada más No quiero ni siquiera imaginarme Como sería mi vida sin tu amor Por eso ahora le doy gracias al cielo De ser contigo De ser contigo todo lo que soy Por ser contigo Por ser el cielo sin estrella Para que veas que triste está Y no se pueda Y no se le doy gracias al cielo Y no se le doy gracias al cielo Para que veas que no eres igual Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar siempre contigo Como tu sombra Por donde vas Y si hay de morirme algún día Es en tus brazos y nada más Ahí quedó gracias al cielo Una melodía que por acá el novio nos lo está pidiendo con todo gusto Con todo afecto y con todo cariño Tratamos de complacer sus peticiones en este bonito baile En honor de esta grandiosa boda de Cleotilde y Santos Donde le estamos deseando muchísimas, pero muchísimas felicidades Hoy en su gran enlace matrimonial Bien, damas y caballeros, nos vamos con más música Para que sigan bailando, sigan disfrutando La presencia del Super Show Los Ángeles Saludos allá también para todos los que ya se encuentran bailando Nos vamos con esto que dice Va para larguito Esto se llama Popurrí de Mambos ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? No sé Por rica ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila la niña? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Vamos Sí, sí, sí Sí, sí Vamos Sí, sí, sí Ay, buena Ay, buena Sí, 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 sí Sí, sí, sí Moviendo la bomba Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cuernudo Cuernudo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.